Bueno, nada, agradecido por la invitación, por esta entrevista importantísima y nada, aquí estamos. Tienes un clon ahí arriba. Sí, sí. Nice. ¿Tiene historia este? Me dijiste, ¿verdad? Claro, claro. ¿Tiene su historia? ¿Dónde lo llevaste? Estuvo en la última Expo Tattoo que se celebra aquí en Chicago. Nice. Que se hace todos los años y en esta estuve yo participando y ahí estuve dándole. Fidel, Zuliano, ¿correcto? De Guayana. Ah, no, perdón, de Guayana. Está Bolívar. Yo siempre quiero ponerte al mundo de Zulia. Está Bolívar, sí, sí. ¿Dónde está? Una pregunta aquí cultural. ¿Fuiste a las rumbas de Guasipati? Sí, claro, callado, Guasipati, Tumeremos. Saludo a toda esa gente, Guasipati. Sí, sí, saludo a esa gente por allá. Principalmente en Carnaval, que es cuando más se mueve por allá.